¿Porcionada la reacción? No, no, son cuestiones humanas, digamos, de reacción, a pesar de una situación que se viene dando desde hace 35 días. Esta es la primera expresión de este sector, el repudio en la calle. ¿Qué sector es? ¿Funcionarios y concejales que tomaron parte de estos incidentes? Sí, sí, funcionarios, concejales que estamos participando del acto de nuestra ciudad, que tenemos todo el derecho, como tienen todos los vecinos de Quilmes, el derecho a celebrar de la mejor manera y a no ser interrumpidos. De hecho, le insisto, este grupo se ha manifestado, ha realizado escraches en casas de concejales, ha tenido actitudes intolerantes y violentas y no se ha notado. ¿Quiénes son los que están aquí ahora en este momento? ¿El pueblo quilmeño? Parte del pueblo quilmeño, obviamente, no es todo el pueblo quilmeño, pero sí organizaciones sociales, movimientos de trabajadores ocupados, centros tradicionalistas y, obviamente, militantes políticos, que estamos en defensa de este gobierno. García, ¿no fue un poco desproporcionada la reacción, teniendo en cuenta que concejales y funcionarios fueron elegidos, que tal vez tendrían que haber llamado a la reconciliación, no haber reaccionado de tal forma? La proporción o desproporción se mide en función del nivel de agresión que uno recibe. Obviamente que quizás en esta circunstancia puede surgir alguna reacción desmedida de alguna persona. No ha sido la generalidad y, obviamente, este gobierno, con el intendente Sergio Villordo a la cabeza, ha tenido una tolerancia máxima en estos 35 días. No podemos permitir que un grupo de 30 chicos, algunos que ni siquiera son de quilmes, el presidente del Centro de Estudiantes de Avellaneda, la vicepresidenta de Berazategui, nos enturguen, un festejo que entendemos justo y valedero para todos nuestros vecinos. ¡Alguno a ustedes! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!